Gracias, Presidente. Voy a ser muy breve. Creímos oportuno desde el radicalismo solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto que presentáramos hace unos 10 días, que básicamente consiste en modificar la ley provincial de estadísticas. Y lo creemos oportuno, y nuestro criterio de tiempo y de urgencia tiene que ver con un criterio de oportunidad, porque estamos viviendo los cordobeses un proceso político que al margen de las observaciones que subjetivamente cada uno puede hacer de los móviles por los cuales se argumentan determinadas posiciones o se toman determinadas decisiones, cierto es que el representante máximo de nuestra provincia, el Gobernador José Manuel de la Sota, autopropone o conjuntamente con un proyecto político propone a nivel nacional una alternativa distintiva, al modelo que venimos advirtiendo los argentinos hace ya más de una década. Y nos parece oportuno que si desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se plantea una alternativa que han llamado o han dado en llamar cordobesismo y se quiera diferenciarse de algunas actitudes políticas y decisiones del Gobierno Nacional, se empiece con uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, para la vida cotidiana de la gente y que tiene que ver con lo acontecido en el Instituto Nacional de Estadísticas, fundamentalmente a partir del año 2006 que fue cuando se intervino el INDEC. Es por ese criterio de oportunidad que creemos que por ahí, si tenemos suerte, logramos persuadir al oficialismo de entender que este es un proyecto por la positiva, de entender que la oposición también acerca de manera permanente y reiterada alternativas de solución, propuestas de solución. Este es un proyecto que busca que la Dirección de Estadísticas de la Provincia adquiera un rol autónomo, independiente, tanto del INDEC como del Gobierno de turno, que tenga la obligación de emitir informes mensuales, trimensuales y anuales, y creíbles por la sociedad. Me parece que es fácil de realizar y está al alcance de la mano. ¿Qué sucede hoy en Córdoba? ¿Qué hace la Dirección de Estadísticas? Actualmente, y hace un tiempo esta parte, la Dirección de Estadísticas se encarga de realizar los trabajos de campo, de recabar los informes estadísticos, pero finalmente el insumo informativo que recoge es brindado al INDEC para que el INDEC aplique la metodología que se viene utilizando, cuyos resultados nosotros ya advertimos y me parece que a esta altura es redundar en ello porque a la sociedad le causa mucho escosor y realmente irrita la opinión pública. En agosto de este año, el agosto del mes pasado puntualmente, el INDEC manifestó que la canasta básica total, aquella que es necesaria para que una persona, una familia tipo de 4 personas, no sea considerada pobre, la consignó en un valor de 1.555 pesos, lo que dividido en 30 días y en las 4 integrantes de la familia, quiso dar cuenta que una persona con el solo hecho de hacerse de 13 pesos por día podría ser no considerada pobre. Me parece que el gobierno no haga nada al respecto, que no se proponga tener para sí estadísticas confiables como lo tiene la provincia de Santa Fe, la provincia de Mendoza y la provincia de San Luis, de alguna manera viene a convalidar estadísticas que ya no son creíbles por ningún habitante, por ningún ciudadano y que de alguna manera también han sido criticadas por el gobernador. La propuesta es concreta, esperemos que sea tenida en cuenta por el oficialismo, se trata de un instituto provincial que tenga la autonomía suficiente, que sea elegido por un concurso público de antecedentes y oposición, que tenga en cuenta la idoneidad técnica y profesional de sus miembros y que el periodo de duración del cargo difiera al periodo de la gestión gubernamental de manera tal de garantizar independencia al respecto. Me parece que es una alternativa saludable a la hora de diseñar las políticas públicas de la provincia, a la hora de determinar cuáles son las prioridades, a la hora de determinar en dónde se gastan los recursos públicos de la provincia de Córdoba. Gracias, Presidente. Gracias, legislador. En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador de Loredo, los que estén por la afirmativa sirvan de expresarlo, rechazado.